¡Descarga nuestra app gratis! ¡Y suscríbete para más diversión! ¡Ay, Nubi! ¡Se supone que dijiste que por aquí debíamos encontrar eso! ¡Oh, Meme Nae! ¡Pues sí! ¡Se supone que debe estar por aquí! ¿En dónde? ¡Ese es el pobema! ¡No sé! ¡Vamos por acá, hein! ¡Ay, Nubi! ¡Es que...! ¡Ay! ¡Siempre das malas instrucciones! ¡Oh, Meme Nae! ¡Yo no tengo la culpa! ¡Oh, mire! ¡Tenías razón! ¡Aquí hay oro! ¡Ay, te dije! ¡Ay! ¡Ay, aquí hay oro! ¡Ay, pero este pico es una porquería, Nubi! ¡Este pico los va a romper! ¡Pero mal! ¡Creo que los va a destruir! ¡Ay, Meme Nae! ¡Ay! ¡Ya destruiste la mena de oro! ¡No sabes qué! ¡Tenemos que ir a buscar mejores materiales! ¡Oh, qué es esto, Nubi! ¡Ay, Meme, ¿qué pasó? ¡A ver, ven! ¡Te voy a guardar en tu pokebola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Aguas ahí! ¡A ver, te tengo que...! ¡Es que...! ¡Si no te guardo en la pokebola, luego andas haciendo cosas bien raras! ¡Ay, Meme Nae, sí! ¡Ay! ¿Qué eres tú? ¡Me espantaste! ¡Ay, tú también me espantaste! ¡Estoy buscando a mi Rose! ¡Pero no logro... ¡No, no, 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 no! ¡¿Sí?! ¡Pero no logro encontrarla por ningún lado! ¡Y encontré esta pequeña casa de piedra en el camino! ¡Decidí quedarme aquí por lo peligroso que resulta todo y el cofre está lleno de cosas inútiles! ¡Tú! ¡Cállate, que te voy a golpear! ¡Ugh! ¡Ve! ¡Oh, hay bloques de construcción! ¡Ay, hay pociones! ¡Demonios! ¡Oh, no, 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 graba! ¿Sabes qué? Voy a dejar todo esto y voy a acomodarme estas nuevas cositas. Me gusta traer cosas en exceso. ¡Ay, de iluminación hay estos bloques! ¿Sabéis qué? ¡Ay! ¿Quieres venirte o no? ¡Eh! ¡Como sea! ¡Ay, vete, pues! ¡Pero entonces necesito colocar... ...hacer una... ...una base, Nubi! ¡Porque creo que es un apocalipsis! ¡Oh, Memenay! ¡Entonces sí! ¡Construye rapidísimo una base! ¡Te ayudaría, pero me guardaste! ¡Ay, sí! ¡No te preocupes ahorita! ¡Mira acá! ¡Este lugar está bueno! ¡Ay, Memenay! ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Sal! ¡Ay, Memenay! ¡No, ya sí! ¡A ver, ya sí ya! ¡A ver! ¿Y cómo le vas a hacer? ¡Primero quédate aquí, por favor! ¡Ay, Memenay! ¡Bueno! ¡Mira, el segundo! ¡Vamos a colocar un bloque de iluminación por aquí! ¡Ay, pero qué es lo que vas a hacer! Pero antes que nada, voy a quitar todos estos bloques del suelo para poder hacer rapidísimo la base! ¡No tenemos tiempo que perder! ¡Ay, Memenay! ¡Ay, me hubiera tocado en bloques de color osa! ¡Ay, sí, ya sé! ¡A ver! ¡Ay, tengo que quitar esto! ¡Ay! ¡Ay, demonios! ¡Tengo que quitar este! ¿Pero qué base es exactamente? ¡Una base! Sí, simple y sencilla, pero útil. ¡Ay! ¡Ay, ya me andaba cayendo, Nubi! ¡Y quiero decirle un pequeño cuarto abajo! ¡Ay, que es que sí va! ¡Sí! ¡Oye, sácame de aquí! ¡Sácame de este lugar en donde me metiste! ¡No, no, no! ¡Ahí estás bien, Sonic! ¡Junto! ¡Digo, Sonic malvado! ¡Ay, quédate un rato! ¡No! ¡No me estés atrapando! ¡Ahorita que me saques, te voy a matar! ¡No, no, 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 Sonic! ¡No te pongas agresivo! ¡Es por tu propio bien! ¡Ay, por tu propio bien! ¡Mejor no me saques! ¡Porque en serio vas a morir! ¡Oh, por eso no te quiero sacar! ¡Porque sí me das miedo! ¡Ay, menos mal! ¡Sí! ¡Ay, me ven a él! ¿Y ahora qué vas a hacer? ¡Unas ventanas, mira! ¡Vamos a colocar unas cuantas ventanas! ¡Para poder ver qué es lo que sucede! ¡Ay, pues ahí no hay nada! ¡Aquí hay tierra! ¡Aquí también! ¡Miren! ¡Ja! 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 ¡Y aquí, pues ahí hay un huequito! ¡Pero se ve! ¡Ve! ¡Ay! ¡Es que se ha de un lugar hacia abajo! ¡Eh! ¡Como quieras, Ayn! ¡Ve! ¡Ay! ¿Pero qué es lo que quieres hacer aquí? ¡Ay! ¿Quieres sí hacer otro pequeño escondite? ¡Ah! Entonces sí, sí está bien ¡Mira! ¡Sí! Ahorita lo voy a hacer rosa Porque son los bloques que me encontré Ahorita no me interesa mucho cambiar las cosas Lo único que sí necesito ¿Y qué quiero? Es que estemos bien Bien protegidos, Mubi ¡Ay, Memen! Sí, porque luego sí se puede poner intenso este asunto ¡Ay, sí, mira! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Demonios! ¡Oh, Memen! ¿Y ahora? Voy a colocar unas escaleras ¡Y ya estoy aquí resguardado! ¡Ay, Memen! ¡Ay, no! ¡No! ¡No puede ser! ¡Vete, Mubi! ¡Ay, Memen! ¡Ya voy! ¡Ya entro! ¡Ay! ¡Demonios! ¿Qué acaba de suceder? ¡Oh, Memen! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Es a mi Rose! ¡Ay, Memen! ¡No me digas! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí te digo! ¡Es a mi Rose! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay! ¡Esta me da miedo! ¡Ay, qué hiciste! ¡Ay, les estoy atacando! ¡Tengo muchísimo miedo, Mubi! ¡No sé qué voy a hacer! ¡Ay, sácanos! ¡Oh, a mí no me saques! ¡A mí ni se te ocurra sacarme! ¡Ay, demonios! ¡Ay, pues ni modo! ¡Los voy a tener que sacar! ¡No, Memen! ¡No, Memen! ¡Ay! ¡Uy! ¡Sal! ¡Ay, no, ya tengo miedo! ¡Oh, a mí no me da miedo esto! ¡Ah! Esto es divertido. Ya necesitaba salir para pelear. ¡Lumi, ¿dónde estás tú? ¡Ay, Memen, a él! ¡Lo siento! ¡Pero es que no tengo ni armas! ¡Estoy buscando armas! ¡Ay, Nubi, te fuiste corriendo! ¡Tomen! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, niña apestoso! ¡Ya casi los derrotamos! ¡Ay, no es cierto! ¡Todavía faltan demasiadas! ¡No, no tengas miedo! Mira, ahorita las derrotamos. ¡Ay, Nubi! ¡Me están pegando! ¡Ay, no! ¡No, Memen! ¿Dónde estás entonces? ¡Ay, no sé! ¡Estoy por aquí escondido! ¡Vamos! ¡Tomen! ¿Por qué nos avientas esas pociones, niño apestoso? ¡Tomen! ¡Ay, muérense! ¡Ay! ¡Ay! ¡Memen! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya ves! ¡Aquí estoy! ¡No tengo miedo, en! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡No corran, Nubi! ¡Ven, si me ayudas! ¡Ya! ¡Oh! ¡Son una bola de inútiles ustedes dos! ¡Ay, cállate, Sonic! ¡Ven para acá! ¡No, todavía quedan! ¡Ay! Voy a hacer lo que ustedes no pueden hacer ¡Ay! ¡Mira, Sonic! ¿Sabes qué? ¡No! ¿Por qué me encapsulas? ¡Te voy a dejar aquí atrapado! ¡Por grosero! ¡Ahí te quedas! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué, qué, qué, qué tramas? ¿Qué haces? ¡Ay, cállate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me ven! ¡Qué o qué te pasaste! ¡Ay, no! ¿Sabes qué, Nubi? ¡Ya tenemos que irnos! ¡Ay, sí! ¡Vámonos, Nubi! ¡Pues vente! ¡Es que me da miedo! ¡Ay, no! ¡Ugh! ¡Ah, ah, ah, ah!